El ministro de defensa Luis Carlos Villegas ordenó a las fuerzas militares desplegar una intensa ofensiva contra los jefes disidentes de las FARC-EP y sus estructuras en las diferentes regiones de Colombia. Villegas sostuvo que todos los disidentes del grupo insurgente serán tratados como delincuentes y pierden todos los derechos que contempla el acuerdo de paz firmado por los jefes de las FARC-EP el pasado 24 de noviembre. Aquellos que se declaren disidencia de las FARC o simplemente que se conviertan en bandidos por la ambición del dinero, de las caletas, del oro, de los dólares, de los pesos y se vuelen con ellos, como es el caso del señor Durán, como es el caso de John 40 y sus otros cuatro compinches. Son, General Mejía, objetivo de alto valor. La orden fue dada por Villegas a los altos mandos militares desde el batallón de selva número 52 en Carurú, en el departamento de Baupés, al suroccidente de Colombia. Al menos ocho mil insurgentes se están movilizando a zonas de concentración para entregar las armas a una misión de las Naciones Unidas, en un plazo no mayor a 150 días, según lo estipulado en el Acuerdo de Paz. Expertos estiman que la disidencia de las FARC-EP pueden estar en un 5% del total de la tropa que se dedicarán a las actividades del narcotráfico, minería ilegal, entre otras actividades típicas de la delincuencia común. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.